Compraste esta camisa, es linda, es bella, decía yo, problema Que arreglarle una es que uno sea más alto que el otro Aparte, aparte de esta, si me la bajo aquí, como es Bueno, si la gente piensa que es, pero no puedo subir los brazos porque La camisa es linda, en realidad, si la ven completa, es linda, me encanta La compré en Venezuela, es preciosa Pero, tienes el detalle que uno está más grande que el otro Y después, ¿ves? Se cae Y después no puedo subir, así que voy a estar así medio robot Y subiendo esto cada rato, así que me disculpen por eso ¡Hola! Mi nombre es Karina, hacemos la intro de esta manera Y el canal se llama Karilpan como aparece acá abajo Para que me compre otra camisa deberían suscribirse Pues, y así tienen otros, hablando de camisas mal hechas y incómodas Esto es como los monos, yo no compro los monos Young suits, se llaman en inglés Porque Los monos aquí Ajá, los monos o esos que son de una sola pieza Porque, si vas al baño ¿Cómo vas al baño? Te tienes que bajar todo Y te quedas en baños menores o Si llevas sostén, en sostén Si no llevas sostén, sin sostén ¿Y qué pasa en los baños? Desde la calle Hay gérmenes Gérmenes Bacterias Aquí me sale la parte Tengo una saliva Emocione hablando O sea, me vuelvo Sheldon Germofóbic Y que el 90% de las puertas no cierran Ajá Y el 90% de las, como dijo Corina, el 90% de las puertas no cierran Entonces entre pararte, quitarte eso, no No, 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 no Tener cuidado, orinar, apuntar por orinar bien Porque yo no me siento en los Waterloo Waterloo, eso suena a la batalla de Waterloo En Venezuela se llama Poceta Aquí se llama Bater Ya, ¿ves? Por eso dije Waterloo Bater No me siento Yo apunto, sabes, agachada y tal Después Todo lo que uno hace en el baño No es el baño de uno Bueno Por eso Ahora, hablada ya la clase de De ropa De outfits Vamos con el video de hoy Que es Sobre la reseña que me pidieron Fue lo que más me pidieron En el video de que hice Con Que pedí a Beauty Big Bang Que se lo dejo por aquí Para que vayan a verlo Si no lo han visto Y fue que Este Entre La brocha El mal de brochas Glitter para las uñas Que voy a usar para un maquillaje Ese también lo pidieron En el maquillaje Y Las pestañas postizas Que las tengo aquí Ya puestas Porque aquí abajo hay un desastre El que me conozco De saber El nivel de desastre Bueno Y pidieron El ¿Esto qué es? El eyeliner Que sirve de eyeliner Y de A Brown Las Brown A Brown me las hice Porque me acabo de acordar Que también sirve para eso Que dice Dos en uno Y es de Cushion Es decir que es como Con colchón O sea Que se pusieron de moda Las bases Y eso Bueno Viene en esta cajita Viene aquí protegido Y este es Yo creo que si lo mostré Es en la caja No me acuerdo Y así es Sale el pincel Uy me mareo Y es este Aquí está el producto Y este es así Para que lo vean Entonces Vamos a ponerlo en funcionamiento Hacer un delineado Ya tengo todo el maquillaje Menos las cejas Y los labios Los labios Porque voy a grabar otro video Ahorita Sobre las labios Así que Si quieren Se quedan pendientes Y recuerden Suscribirse Ok Ahora Corina Aquí la apuntadora La productora Esto tiene un nombre Cuando es en cine Vamos a decirle La productora ejecutiva Aunque ella no es la que paga La que paga soy yo Pero bueno Ayudante de producción O de dirección Apuntó que tenemos Tenemos un código de descuento Porque esto es una colaboración Con la marca La marca me mandó Los productos Y yo no los compré Eso no se los había dicho En este video Y hay un descuento Del 10% Que es KLP Melas iniciales KLPXDies Igual se los voy a dejar Escrito para que lo tengan Que es un 10% de descuento Por si quieren probarlo Igual les dejo el link De la tienda Y de los productos Y de los productos que compré Y le voy a destacar El delineador Pero bueno Igual van a estar ahí En la cajita de descripción Y en los comentarios Para que le echen un ojito Ok Toma Ah este es mi móvil Este Mi abuela Si escuchan a alguien Mi abuela está hablando sola Ah Bueno ella está hablando sola Pero ella cree que está hablando Con otra persona Ok No sé con quién Ya después me enteraré Tiene 96 años Son cosas que pasan La edad Tú sabes Cuando uno llega a la edad Es así Pero bueno Uno se entretiene Esto es como que No este lado fue el que se me cayó Ok Ahora vamos a ello Este Y vamos a Lo voy a hacer con esto Aunque esto no me gusta mucho Porque no es tan Finito como estos Ok Pero bueno Vamos a probar Todo el Ok Esto no agarro Miren Estoy dándole Y no mancha Aunque el producto se mueve Pero está abajo Está como seco arriba Y abajo Me manché el dedo Pero Me van a sacar Ah fuck Estoy destrozando la esponja Ok Ahí en medio la levanté No sé si la están viendo Ahí levantado Y lo que voy a hacer Es Pon Ok Está seco Genial Está seco Así que ¿Saben qué? Vino seco Punto negativo Pero Una de mis aceites Que tengo aquí a la mano Siempre Es aceite de camellia Este es el paso de rubián Si están por aquí Por Galicia Vayan a visitarlo Venden vino No solamente aceite Y jabones Venden vino Y velas Y todo Y el vino es buenísimo Es vino blanco Y están en la ruta De las camellias Por eso es aceite de camellia Y como ven Me gusta Que ya va por aquí Yay Bueno Voy a echarle unas gotas Lo eché un chorrito Y ahora uno aquí Encima Bueno Dos A ver si Me da color Porque si no Bueno Me tendré que maquillar Por el otro Y ahora vamos a Tratar de Mezclar O sea Cuando los productos No los puedo volver Siempre trato De buscar la utilidad O sea Porque es que Mirálo como pinta Después del aceite No sé si lo ven Ahí Creo que voy a tener Que sacar el cushion Otra vez Pero esta vez Poco plito Es que el producto Está abajo El producto Está aquí Está en la parte Adelante La parte Adelante Seca La parte Adelante Está Seca O sea Los salen Las cosas Más Esa es Una decepción Pero bueno Vamos a Tratar De Trabajarlo Ahí agarré el producto Pero Ah bueno Ahí empecé a pintar Ahí El problema Es eso Es que Tienes que Como dejarlo ahí Con el aceite Empapado Y dejar que funcione Aquí Sabemos que el producto No funciona Voy a echarle Más aceite Problema Después El Este Capaz con glicerina Hubiera funcionado más Pero yo no tengo Ahí le eché Voy a intentar Delinearme con esto A ver que tal Funcione Pero bueno La primera vez que me viene Un producto seco De esta página Igual se lo voy a decir Pero Sabe El problema Es que ahora le eché Tanto aceite Que es más aceite Que Que O sea Si funcionara Hubiera acertado Mi color de ceja Y sería un buen Delineador Para sutil Lo que pasa es que Claro Ahorita está Matificado Con La brocha Funciona Para ser delineada Lo malo es que Está seco El producto Entonces Voy a dejarlo Ahí Humedecer Y ver si funciona Cualquier novedad Lo verán Pero esto va a tardar Días Así que Pero Me huele a mí Que no va a funcionar Mucho más Que esto Pero bueno Lo que yo lo compré Para dormir Así que Me funciona Y puede ser Para Tapar algunas Las cejas Pues Pero no mucho más Lo que pasa es que Está seco Pero yo creo que Se hubiera funcionado Textura silky Número 3 6 meses Smooth Lo que pasa es que Aquí Vence el 10 Del Marzo Del 2022 Por lo tanto Está bien No está vencido Yo creo que Se secó Que no creo que Sea por Ay es la Beauty Big Bang Sino que los Cushions Se secan Súper rápido Yo tuve una base De cushion De De L'Oreal Y fue la que Menos me duró No llegué a usarla Y como a los 6 meses Yo creo que Antes de los 6 meses Ya estaba seca No había producto Ni nada Y no es porque Ay es Que es L'Oreal Es que Es que cuando es cushion Se tiene que usar Súper rápido Entonces Yo no sé cuando Hicieron esto Pero para mí Me huele a que Puede ser que lo hayan hecho 2 meses 3 meses Y se haya secado Ese es el problema Con los cushion Así que recomendación No comprar cushion Pero bueno Yo lo compré De más que Capaz si no fuera cushion Sino que fuera el producto En sí Porque claro Como cushion Le tienen que poner Para que salga Cuando lo aprietes Tiene otra textura Y eso Y lo demás No tengo ni idea Porque no sé chino Cuando aprendas chino Pues les podré traducir Pero de momento no Bummer Una lástima la verdad Porque tenía Todas las esperanzas Puestas Y bueno Ahí quedó mi delineado Aunque no se ve mal Pero Capaz Bueno Estaba sacándose A pesar del aceite Lo bueno Lo bueno es que Tiene aceite de camellia Ahora Y va a tener Las virtudes Del aceite Aunque está de más Me gustó este aceite Porque no es Casi es de Lo aceitoso que puede ser Es menos aceitoso Que el resto que tengo Tristeza Es lo que tengo ahora Porque no me funciona Mi Mi delineador Pero bueno Ya lo vieron en funcionamiento Dentro de dos días Si mejora Aparecerá Si no Este es el fin De este video Triste pero cierto Si Así que Si quieres ver Otra Primera vez que no me Funciona un producto De Beauty Big Bang Ok Tengo que aclararlo Porque eso es importante Normalmente Las brochas Me encantan Me encantan Las brochas Estas y las negras No Esta no Esta gracias Estas me encantan Me encantan Las brochas El labial negro Fabuloso Lo único que el olor Es fuerte Pero Para lo que quiero Bien ¿Qué más tengo de ellos? Esto Esto para limpiar Lo uso más que todo Fuera de cámara Porque me mancha aquí Pero es genial Y He tenido otras cosas De las cuales Ahorita No las estoy viendo Pero si Ah El mat de brochas Es genial Si quieren una reseña De cómo limpio Mis brochas Con él Me hace la vida Muchísima más fácil Lo comenté En mi Instagram Por si quieren ir a verlo Les de aquí Mi Instagram Karikpam Bueno Creo que eso Fue todo Por este video Así que Si te gusta No te olvides De suscribirte Si no lo has hecho ya Darle me gusta Compartirlo Con sus amigos y amigos Y nos vemos En el próximo video Bye Y con otra Camisa Que no sea tan incómoda Bye Chau 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 Chau